Conectamos con Yarkiv, con el enviado especial Joaquim M. Vila. Joaquim, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hasta donde puedas contarnos por cuestiones de seguridad, dinos por qué zona te estás moviendo. En primer lugar, no puedo contar en absoluto mi ubicación. Estamos todos aquí sin poner la ubicación, generalmente solamente para temas muy puntuales de GPS. Gracias, señor presidente. Salvo la vida de milagro. Murieron más de 150 personas en ese bombardeo. Y bueno, saliendo de este lugar, he visitado también las estaciones de metro, donde la gente sobrevive en condiciones infrahumanas dentro de los vagones de metro. Hemos podido ilustrar esta crónica con algunas de las imágenes que has hecho llegar, en las que efectivamente te vemos en estaciones de metro, donde has tenido ocasión de hablar con la gente. Cuéntanos con qué ánimo afrontan los habitantes de la ciudad en estas difíciles condiciones. El ánimo dentro del mundo del voluntariado es muy potente, pero dentro de lo que es la población civil se sigue en su mirada una incomprensión absoluta de lo que está sucediendo. O sea, la gente no es capaz todavía de creer que están metidos en una guerra. Nadie se lo esperaba y la verdad es que cuando te adentras en los lugares donde han sido más castigados por las bombas, cuando estuve exactamente a un edificio donde está toda la artillería del ejército ucraniano, pero es una zona también absolutamente restringida donde está la brigada 92 del ejército ucraniano, por cuestiones lógicas, porque esconden su artillería y sus cañones. No tendría que decir eso porque me juego la expulsión del país, pero sí que en zonas de civiles. Y en estas zonas prácticamente no hay nadie. Encuentras a gente mayor sobre todo y gente muy joven viviendo en sótanos. Eso sí que son condiciones infrahumanas. Encuentras a suelos de tierra, humedad absoluta, a un generador eléctrico que la policía con la que fui acompañado dan gasolina y dan alimentos, llevando bolsas de comida a estos barrios periféricos donde se encuentra exactamente al lado el ejército ruso y la artillería del ejército ucraniano. La verdad es que cuando estuvimos en ese barrio da miedo no solamente las imágenes dantescas, sino también los cañonazos, la cercanía de los cañonazos. Nunca sabes si son de los nuestros, digamos así, o sea, el país donde estoy cumpliendo y que me han dado la posibilidad de estar aquí con una acreditación por parte del ejército, o son las tropas rusas. Desde ciertos puntos de la ciudad se ven cortinas de humo todo el santo día. Hace escasamente cinco minutos, mientras estabais en la pausa publicitaria, se escuchaban unos cañonazos muy fuertes y pueden volver a sonar en cualquier momento. Joaquim, cuéntanos con qué dificultades te estás encontrando para moverte por esas zonas. Pues la verdad es que de transporte, cero. La gran suerte, y que es algo absolutamente alucinante, es que las estaciones, la estación de tren de aquí, por ejemplo, no ha sido bombardeada. Todos nos preguntamos, y todas las personas que viven allí, cómo es eso posible, ¿no? Pues de momento el acceso para llegar es bueno. Llegué solo en un tren para más de 500 personas, quizá vemos 20 personas. Salen muchas, entran cero prácticamente, y luego para moverte por la ciudad, pues a través de contactos, a través de centros de voluntariado, gente que está dispuesta a colaborar y enseñarme los lugares de... Los alrededores, taxis no hay. A veces tengo que caminar dos horas por la ciudad para encontrarme con los contactos que tengo. Y gracias a estos voluntarios y a esta gente que está en la segunda línea, que hace un trabajo tan o más importante que los militares, porque son los que realmente son los que asumen la logística, y también han sido bombardeados. De hecho, el lugar, la base donde voy yo, que es un subterráneo, que hasta venden cerveza solidaria y hacen reuniones militares secretas, y donde hacen comida también para los militares, al lado hay un hospital militar que ha sido bombardeado tres veces. Hospitales civiles también han sido bombardeados, todos los hospitales civiles también. Si saben que hay un lugar donde se prepara comida, como el lugar donde voy, que hay un misil hace tres días en el tejado. Por suerte no nos hicimos daño y toda la parte del sótano está perfectamente en condiciones para seguir actuando, cocinando con estos jóvenes voluntarios de unos 18 o 20 años, haciendo el trabajo. De hecho, en cualquier momento estos chavales pueden ser también llamados a filas, pero tienen una baja preparación militar y les preparan durante un mes y al frente de guerra. Nos has contado que en algunos sótanos cuentan con generadores. Debemos entender que el suministro eléctrico está interrumpido en toda o en casi toda la ciudad y qué hay respecto al suministro de víveres de comida. En el suministro de electricidad hay barrios, lugares donde estoy yo, que de momento aquí tenemos luz, pero la calefacción y todo lo que son recursos que se pueden extraexplotar o que se pueden ahorrar desde el gobierno, pues no los usan. Es decir, no hay calefacción, no hay nada. No se utiliza la calefacción, o sea, han restringido el uso energético. En la mayoría de barrios, especialmente los que están aquí, en los alrededores del barrio del norte, sobre todo, y el barrio del este y el norteeste, ahí no hay absolutamente nada. Víveres, están llegando, están llegando víveres. En el centro de reparto de víveres estuve. Tienen una buena colección de productos alimentarios. Lo que más les merman son las medicinas, especialmente productos relacionados con problemas cardíacos, diabetes. Tienen productos que están llegando de Europa que me dijeron que no son necesarios para nada, que son productos que no necesitan, que son más efecto placebo. Necesitan productos de primera necesidad, no médicos, a nivel médico. Entonces, lo más necesario es lo que primero se termina, como cuando vas a un súper en España con el tema del papel de váter que se acabó, y después tienes un montón de cosas que no sirven para nada. La suerte que tienen estos barrios, entre comillas, es que van convoyes de policía acompañados de estas organizaciones solidarias de la ciudad, de voluntariado, y van a repartir estos productos arriesgando sus vidas cada día. No como yo, que hago incursiones puntuales, y puede pasar, pero la estadística no miente. Cuanto más arriesgas, más posibilidades tienes que te caiga un cohete encima. Joaquim, la gente con la que has tenido ocasión de conversar, ¿por qué permanece en Yarkiv? ¿Han intentado huir, no lo han conseguido? ¿Se quedan porque quieren resistir en su ciudad? Esta es muy buena pregunta. La gente que tenía mujeres, las mujeres y niños en general que huyeron, es una ciudad prácticamente fantasma. Antes del conflicto había unos dos millones de personas. Actualmente, la mayoría de la gente que se ha quedado viven en sótanos, por tanto, lo que es la vida pública, la vida de calle, es cero. Los únicos sonidos que se oyen son cuatro coches al pasar, las sirenas de las ambulancias y los bomberos, y las sirenas antiaéreas y los cañonazos de fondo. O sea que la gente que se ha quedado, yo he preguntado, y la gente se ha quedado porque hay gente muy mayor, de 80 años, 85 años, que no saben dónde ir, no tienen dónde ir, no se atreven a ejecutar un viaje de tal magnitud, salir a Europa sin saber dónde van y prefieren permanecer en sus viviendas a pesar del alto riesgo que corren. Y entonces, algunas personas mayores se han quedado tiradas, se han quedado solas, y precisan mucho de esta solidaridad, de estos voluntariados, y otras personas se han quedado, las hijas o los nietos se han quedado para cuidar de ellos. Otra gente con mujeres y niños que se han quedado, la mayoría viven en los sótanos del metro. Es una buena pregunta que también es difícil de responder, también hay un factor emocional detrás, hay mucha gente que quiere quedarse aquí a ayudar, a colaborar y a estar detrás de las líneas enemigas para apoyar a su ejército y a su país. Hay un sentimiento de orgullo en todos los sentidos, incluso en los ambientes de voluntariado se respira alegría y mucha confianza en que van a resistir y van a poder doblegar a los rusos, cosa que la moral es alta, a pesar de todo. Desde que se inició la invasión hace dos meses, hemos tenido ocasión, en días precedentes, de comentar con algunos ucranianos en la zona, y siempre nos destacan que la población civil está demostrando una gran valentía, que son muchos los jóvenes que se fabrican armamento de manera rudimentaria, con elementos caseros, para combatir a las tropas enemigas, y que mantienen muy alta la moral. ¿Es así? Mantienen muy alta la moral. A ver, en estos barrios del norte donde estuve, se ven pocos, porque no están todos escondidos, pero sí que, evidentemente, como los jóvenes de 18 años hasta las personas mayores de 60, como ya se ha dicho mil veces, no pueden dejar su país y deben quedarse, permanecer aquí, para apoyar en cualquier momento al ejército, tanto primero, por lista serían primero los militares profesionales, después vendrían los reservistas, después las fuerzas voluntarias, los que se han presentado y han sido escogidos, y luego hay una cola detrás de gente dispuesta a luchar en cualquier momento. Lo de preparar cócteles molotov me parece muy bien, pero la verdad es que aquí el peligro no es una bala de Kalashnikov 7.62, aquí el peligro es que te caiga un cohete encima. Lo que me comentaba el militar con el que estuvo en el Parlamento y en la zona de la administración, es que cuando empezaron, empezaron a tirar cohetes de largo alcance, que son muy potentes, pero al mismo tiempo son muy caros, y parece ser que Rusia se ha quedado sin abastecimiento, por lo que están utilizando más artillería y atacando estas zonas más cercanas a sus posiciones, que son en el norte de la ciudad y en el este de la ciudad, que es esta pinza que vemos en el este, que está intentando rodear la ciudad para convertirla en otra Mariupol. ¿Podemos entender que Putin está utilizando el mismo sistema que en Chechenia, el devastar con intensos bombardeos los centros urbanos antes de proceder a una acción con tropas terrestres, justamente para liquidar al máximo al enemigo y desmoralizar a las personas que siguen? De hecho, el comandante en Rusia que ha cogido el control hace dos días de la segunda fase de superación especial es el general el mismo que diezmó Alepo. Alepo fue esta otra ciudad en Siria que también fue exactamente destruida, como sucedió también en Chechenia. También hay que recordar que Estados Unidos hizo lo mismo con Raqqa en Siria. Cuando hay una guerra, cuando hablamos de la Convención de Ginebra y lo demás, no existe nada. Aquí los derechos humanos, todo el mundo se los pasa por el forro. Pero sí que la idea es no solamente encerrar esta ciudad, sino también encerrar toda la parte del Donbass. Me voy a dirigir en dos días, si todo va bien a través de un contacto mexicano, ya tenemos pie y medio en una base militar del Donbass, en Cramina, se llama El Pueblo, que está en el centro de la tenaza que están llevando a cabo y estaremos a escasamente dos kilómetros de los enemigos rusos. O sea, va a ser el lugar más arriesgado en el que me voy a desplazar o me habré desplazado después de todos los conflictos bélicos en los que he estado. ¿Crees, Joaquín, que simplemente controlando el Donbass, Putin se dará por satisfecho? ¿O una vez iniciada esta campaña no puede replegarse a Rusia con una sensación de derrota y querrá algo más? Yo creo que su fecha era el 9 de mayo, que es el día en que ellos celebran, que ganan la guerra contra los nazis. Ellos tienen en la cabeza celebrar alguna cosa de cualquier modo el 9 de mayo. Por eso mismo ya han derrotado prácticamente a Mariupol, a pesar de que hay una bolsa muy potente de resistencia. Quieren hacer llegar esto hasta Transnistria. Ha habido dos bombardeos rarísimos no justificados en Transnistria para implicar a Moldavia y acusando a Moldavia de haber sido la culpable, utilizando esta arma que es bombardear a los tuyos para culpar a los otros y entrar en guerra, como ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos o en la Guerra de Cuba. Podríamos hacer también lo mismo. Entonces, yo creo que sí, que quieren unir desde Transnistria. Por eso están atacando la parte de Nicolai y Gerson e incluso Odessa. Quieren unir desde Transnistria hasta llegar a Kharkiv. Y si no a Kharkiv, toda la parte del Donbass, que a pesar y desgraciadamente están cada día haciéndose con más pueblos y haciendo pequeños avances que con el pase del tiempo vamos a ver quién se cansa antes. Pero para él yo creo que será una victoria solamente poder controlar el Donbass y toda esta franja que va desde Crimea hasta el Donbass. Ya lo es por su parte. Si se dan con ello por satisfechos puede ser que esta guerra acabe. Lo que no creo, que las fuerzas ucranianas y el gobierno ucraniano acepten estas condiciones y aquí van a luchar hasta el final. Efectivamente veremos qué es lo que pasa con eso de Odessa. En un principio parecía que tenían ganas de un desembarco anfibio, un ligero bombardeo, luego parece que abandonaron esa zona y parece ser que se están concentrando enormemente en esa pinza del este de la que nos estás hablando. Justamente el lugar hacia el que te vas a dirigir, parece ser que la gran ofensiva rusa se está concentrando en esa zona. Claro, el tema, el problema también es otra vez de logística porque con mi compañero mexicano que tiene pie y medio en esta base y ya estuvo antes, el tema que, el problema que tenemos hoy que hemos estado todo el santo día buscando es un coche para desplazarnos ahí. Ni tan siquiera necesitamos un chofer, necesitamos un auto y estamos haciendo todo lo posible. Parece ser que al final será posible. Empresas como Avis y demás hasta hace dos semanas permitían el uso de estos coches alquilados como otros medios de prensa, pero desde hace dos semanas los han restringido y está imposible salir de la zona de Kiev o la zona de Libby. Entonces, a la que consigamos este transporte, vamos directamente en coche por las carreteras que son absolutamente destrozadas, tenemos que ir con ruedas de recambio y llegar a la base. Otro contacto que nos está llegando desde Kiev es un contacto del servicio secreto que puede ser que nos venga a buscar esta noche o mañana por la mañana para llevarnos hasta allí. Estaremos viviendo en la base militar a escasos metros, kilómetros de las fuerzas y posiblemente nos permitan ir incrustados con una unidad militar y ver exactamente en directo qué es lo que está sucediendo. Sin que nos reveles detalles acerca de tu ruta, ¿calculáis que por el camino encontraréis checkpoints, puntos de control ucranianos, pero también el riesgo de encontrar las patrullas prorrusas? Sin duda, sin duda, checkpoints sin duda, pero checkpoints sin duda. Y a veces te puedes encontrar 20 checkpoints y te puedes, esto multiplica por tres el tiempo, 200 kilómetros se pueden llegar a hacer en 8 o 9 horas. El tema de que encontremos a prorrusos en esta zona donde estamos, en Kharkiv, es curioso que la mayoría de la gente es rusohablante, pero apoyan todos al gobierno de Ucrania. En el Donbass es distinto. En el Donbass hay riesgos potenciales de que uno pueda ser atacado en cualquier momento. También es cierto de que las zonas donde el acceso por el que vamos a entrar en esta zona está controlado por el gobierno de Ucrania y en eso son muy fieras. Confiamos en eso. Una vez estemos en la base militar, pues evidentemente nos pueden golpear la base porque hay mucho espía. Incluso aquí en Kharkiv hay espías. Hasta me he encontrado gente pidiéndome a mí dónde estaba una comisaría de policía por la calle o quién era yo. Y entonces hay que ir con mucho cuidado. No es cuestión de ser paranoico, sino de ser muy responsable. No queremos entretenerte más tiempo. Joaquim M. Vila, fotoperiodista, enviado especial a Kharkiv. Te deseamos muchísima suerte, éxito en ese intento de penetrar en el Donbass. Si tienes ocasión y lo consideras oportuno, nos encantará que puedas contarnos desde ahí lo que veas. Y deseamos que el pueblo ucraniano pronto pueda librarse de este infierno que ha supuesto la invasión de los rusos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Joaquim, un saludo. Bueno, señores, impresionante testimonio desde el corazón mismo del conflicto y con los mejores deseos para Joaquim M. Vila que vaya a penetrar en el Donbass, zona en la que se va a meter en mayores peligros de los que se ha enfrentado hasta ahora.